El Departamento de Fiscalización y Evaluación de Ecosistemas y Protección contra Incendios Forestales, Econaf Maule, ha ejecutado un plan de cortafuegos, trabajando para disminuir el riesgo de propagación de incendios en caso de siniestros en periodo de verano. Ustedes ven el trabajo que se está haciendo acá, conjuntamente con algunos fiscalizadores de Econaf también, más el aporte de nosotros de la Brigada Forestal, y esto está muy bien catalogado acá en el sector por la Junta de Vecinos y los vecinos de acá. A través de la fiscalización, Econaf se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley Forestal vigente en la región. Este trabajo nace en un accionar que tiene el Departamento de Fiscalización y Evaluación de Ecosistemas en la focalización en sectores que tienen una probabilidad de alto riesgo de incendios forestales. Todo destinado a aminorar riesgos, emergencias de gran envergadura. Se está constantemente haciendo la revisión de parte del Departamento de Fiscalización, donde se verifican las comunidades y se comunica también al otro departamento para que podamos tener un trabajo colaborativo. Esta tarea de cortafuegos resulta útil para el resguardo de las comunidades rurales o colindantes con predios forestales. ¡Gracias!